¡Suscríbete al canal! 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 como se nota que este no es la forma antes de que se metiera y sabes la forma una animación de las clases con mi amable que todos 2 no se recogió una sepana llegó de una serpiente tan monedas ¡Vamos! 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 ¡Qué hijo de... No, no lo estoy viendo, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Quedan 10 perforantes. Estoy usando ya los disparos elementales, tío. Voy a buscar más. Pues sí que tienes resistencia, tío. ¡Suscríbete! 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 Venga! ¡Mom... ...despojo y me pongo... Ligera eléctrica. porque estos son unos cono mira está a punto de morir otros la duda de los que nos quedan los los que preestos para que la una para que lo ve echar hoy a echar o porque Son unos conos, tío Que van a estropear la partida Aunque el Ryan rabioso, tío A los dos, a los dos, fuera Ha tomado por culo, tío Voy a tener que subirla No de la sala Sí, a 500 Bueno, que uno es casi 700 Pero bueno Deja mucho que desear Unos conos, tío Los dos juntos no hacen, vamos Ni media neurona Eso está arriba, ¿no? Sí Sí Y va para abajo Este nunca está abajo Bueno, se va Os cogeré Os cogeré de trabajo De hecho hay una araya Qué madre que me parió Así que, ¿es que yo telatrido o saliendo? Djaré, ¿no? ¡Eele! ¡Penguele! ¡Suscríbete! 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 ¡Habéis que no es difícil! ¡No sé cuál ha sido, el de la grey fue el otro, pero me da igual! ¡Ya está bien de cachondeo, tío! ¡Dos pelas contra mí! A ver, habéis venido directamente, o estamos nosotros dos con el Sharmelion, a que se hubieran venido, tío. Tanta broma, tío, los dejas hacer y te lían unas. Me sorprende todo que se terminen las partidas. No lo sé, tío, hasta yo aguanto con el artillero, tío, pero es que hay algunos machos, uno lleva a Glade y el otro duales, tío, nada, hombre, heridos a la mierda. Un ratito. Buena burbuja, me dio. Le iba a tirar la araña, pero no hace falta, me queda 10%, me lo he visto, me lo guardo para el otro. A la mierda, vamos a por el otro. ¿Elemental también, míos? ¿Elemental qué? No, en Ballesta, me pensaba, pero... Este en afligido puede ser un hijo de fruta, es igual, me cojo la lanza de hielo. Me cojo la lanza, yo me cojo la lanza de hielo. Lanza de hielo. ¡Nivel paquitorro, macho! ¡Nivel no un mon, eh! Es que es increíble, tío. Bueno, no pasa nada. ¿Qué? Se ha quedado ahí en el aire esa tanda. All right, no pasa nada. Lo siento, lo siento. ¡Foiré! ¿Tú en el aire todo lado a él? ¡Verdad! ¡Verdad, los goles! ¡Verdad! Pero aún así me quita un bólico. Es puro ataque. Como supositorio. ¡Vamos! 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 ¡Esperante! ! ! Pero es una boutique paz ¡Suscríbete al canal! 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 como que me tiro contra él el rayo y 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